¿Qué es el movimiento? Gracias al talento también de la gente, es que no es algo de lo que se pueda subsistir, entonces yo he estudiado, soy ingeniero de sistemas, por un lado donde hago un trabajo ya sea de consultoría o algo, pero ya específicamente en la movida sí hago grabaciones, me he armado ya más equipos, principalmente para empezar a producir mis cosas. Y lo irónico es que como soy un poco perfeccionista, al final nunca saco mis cosas y sí, digamos, he ido produciendo a otros amigos, más que todo en eso he iniciado, produciendo a gente que también he visto que tiene talento, necesita apoyo. Y bueno, en eso también he ido mejorando lo que es la producción. Además que esto de la producción también he ido mejorando. Aparte de haber estudiado ciertos cursos, también he aprendido mucho de amigos, he aprendido de otros productores como el Dante Yamil, que es de Cogollo Records, he aprendido de Audio Loco, de mi cuate Brian, de Delirium. Entonces he aprendido así, de muchos carnales, siempre se va aprendiendo todo el tiempo de todos. Perdón, quería, pensé que estaba dando propaganda. Si sale alguna propaganda o algo me dice. No, pero no, no. Ya, bueno, entonces seguimos aprendiendo de la gente. Yo igual estoy dispuesto a los, cuando vienen cuates y quieren saber cosas de sonido, también yo les comparto lo que sé, ¿no? Yo no les enseño, ¿no? Solamente les comparto lo que tengo conocimiento y realmente, ¿no? Cuando uno quiere aprender, absorbe todo eso, ¿no? Yo también aprendo mucho de ellos, entonces me gusta mucho interactuar con las personas que realmente tienen ganas de hacer las cosas, ¿no?